Muchas gracias. Con la venia de la presidencia. La salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. El 2020 es sin duda el año donde estas palabras han cobrado más fuerza y vigencia que nunca. La pandemia por coronavirus nos enseñó que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos debe ser el punto central de nuestras vidas. Para el Partido Verde, velar por la implementación de políticas públicas que vayan dirigidas a mejorar las condiciones de salubridad, principalmente de los grupos más vulnerables, es un compromiso asumido desde el inicio de esta legislatura. Desde esta tribuna, en innumerables ocasiones, hemos insistido en la necesidad de fomentar una cultura de prevención a través de la adopción de buenos hábitos alimenticios y de la activación física, así como en la importancia de la detección y detección temprana de todo tipo de enfermedades. Por eso celebramos la estrategia de promoción e investigación sobre los hábitos y estilos de vida saludables con la que se desarrollan acciones a fin de disminuir padecimientos prevenibles. Destacando que en coordinación con 32 servicios estatales de salud y sus jurisdicciones sanitarias, se realizaron 46 mil eventos de activación física con la activación de 2.1 millones de personas de todas las edades en el entorno comunitario, escolar y laboral, así como la estrategia Aprendiendo a Comer Bien, incorporada al IMSS. La atención con el objetivo de hacer frente, a través de labores concretas, a la otra epidemia, que ya estaba en México mucho antes de la llegada del coronavirus, la del sobrepeso y la obesidad. En materia de detección oportuna, de acuerdo con el informe, se realizó el diagnóstico de diabetes, hipertensión y obesidad alrededor de 5 millones de personas. Con esas acciones, los mexicanos beneficiados estarán en posibilidad de recibir el tratamiento que requieren para evitar que las complicaciones terminen cobrando sus vidas. Para nuestro partido, la salud e integridad de las mujeres es un tema prioritario, por lo que nos complace ver que se están llevando a cabo estrategias que empatan con nuestra agenda legislativa. Por ejemplo, para la detección del cáncer de mama, se llevaron a cabo más de 250 mil exploraciones clínicas en mujeres mayores de 25 años y más de 67 mil 500 mastografías en mujeres de entre 40 y 69 años. De igual forma, hemos abrogado por generar una cultura de donación de órganos, de tal suerte que celebramos que el Centro Nacional de Transplantes reportó la realización a nivel nacional de 1.623 trasplantes renales, 120 hepáticos, 23 cardíacos y 3 pulmonares. Respecto a las acciones concretas para hacer frente al COVID-19, el confinamiento obligatorio puso sobre la mesa la importancia de contar con una estrategia para la prevención de la salud mental. Por lo tanto, consideramos un acierto el que durante la contingencia, a través de la línea de la vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones, se haya brindado atención oportuna y efectiva a casi 470 mil ciudadanos con requerimientos de apoyo en adicciones y salud mental a nivel nacional. Una de nuestras principales preocupaciones es la de que el personal de atención médica cuente con la protección adecuada para hacer frente a la epidemia del coronavirus, resaltando el apoyo del Insabi en 16 entidades federativas con la distribución de insumos y equipo médico. Asimismo, se hace mención de la autorización de casi 21 mil plazas de personal médico para médico y afín para la atención del personal con enfermedades del COVID-19. Por lo anterior, en materia de salud, en la bancada que represento, estamos convencidos que los retos que el país ha enfrentado han sido grandes. Y si bien celebramos los aciertos, de igual forma estamos obligados a seguir trabajando para ampliar en aquellos temas que pueden mejorarse, tales como la atención a los niños con cáncer y el abastecimiento de medicamentos para esta enfermedad. Nuestra postura como partido siempre será la de sumar cuando del bien común se trata, así como de reconocer lo que está bien hecho, pero teniendo claro que nuestra prioridad es la salud de todos los mexicanos y que nuestro compromiso es con ellos y con nuestro país. Desde aquí seguiremos trabajando en unidad con el gobierno federal para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Sin olvidar que debemos poner primero a los más vulnerables, como lo son las niñas y niños de este país. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados.